Cómo ser pa' no quererte, con las ganas que te tengo Cómo ser pa' no perderte, es contraproducente El deseo que yo siento, cómo satisfacerlo Me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú Estamos lan como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca, voodoo, tú Yo te quiero pa' me, me, si me dices que sé, sé Me muero y me demuestro solo por qué Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, 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 es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tienes ganas que te tengo Cómo hacer pa' no perderte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Ah, burra Estamos alone como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas, yo soy la aguja, tú mis muñecas Bodudú Yo te quiero pa' mene Si me dicen que c' 그래 Me muere y me demuestra pero solo por sea Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Vente pa' en lao mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto de ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, hoy te acorruco, yeah No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Porque yo me acorruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' lo mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no querer Las ganas que te tengo Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto de ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, hoy te acorruco, yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay un sustituto de ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, hoy te acorruco, yeah No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Oh, brava Te amolando como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja Y tú mi muñeca voodoo Yo te quiero pa' meme Si me dices que sé, sé Me muero y me demuestro solo por ché Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que ni besito de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah